Y escuchábamos antes al presidente en ese mensaje tras regresar a la Casa Blanca pidiendo a la gente que no tenga miedo a la pandemia ni deje que domine sus vidas. Un mensaje polémico teniendo en cuenta que el número de muertos por COVID en Estados Unidos ya supera los 210 mil, 100 mil más que en la Primera Guerra Mundial. Además, cada día se sigue contagiando unas 25 mil personas que no tienen acceso ni de lejos a los tratamientos de última generación a los que ha tenido acceso el presidente. María Paula Ochoa habló con médicos y pacientes. Contagiarse del COVID-19 fue muy difícil para Catalina, pero la preocupación fue peor cuando su doctor la mandó a reposar y tomar ibuprofeno. Fue muy angustiante saber que la única solución que teníamos era tomarnos un Tylenol, que es una droga que venden en cualquier farmacia. Ya está casi totalmente recuperada, pero dice le hubiera gustado tener acceso al cóctel de medicinas que hoy recibe el presidente Trump. Yo pienso que todas las vidas son importantes. Y es que según este doctor, esos fármacos son casi inaccesibles para el público y obtenerlos lleva un protocolo complejo y tardado que empieza solicitándolos a la compañía que los produce. Pues tienes que hablar con la FDA. La FDA te hace todo un trámite que tienes que hacer y eventualmente si les da suficientes razones te lo van a hacer, pero no pasa de la noche a la mañana. Y dice muchas veces llegan demasiado tarde, lo que temía Zaira cuando su esposo José estaba grave en el hospital y el Redemcivir que lo mejoraría no estaba disponible. Estaba estancado, o sea, porque ese medicamento era lo que hasta ese momento se decía que iba a sacar o que iba a eliminar el virus del COVID dentro del cuerpo de mi esposo. A muchos doctores les sorprende que el presidente Trump haya salido del hospital a saludar a sus seguidores cuando los pacientes deben permanecer aislados. Y muchos han sufrido el coronavirus solos en el hospital sin poder ver a sus seres queridos. Les fue altamente imprudente salir de su habitación y exponer a otros, como en ese caso de los agentes del servicio secreto. Y una muestra más dice de que el coronavirus ha enseñado la disparidad en la sociedad. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.